Excelente la obra, recomendada 100%, me encantó, Mimi, eres lo máximo. Súper cómica, el mensaje es increíble. Y lo que más me gusta es que sales al natural, no le importa nada cómo está vestida, como que ya es eso, pues es lo que más me gusta. A por el último oro no me lo va a quitar nadie. Mimi, tú sabes que eres la mejor, lo hiciste increíble, eres mi mamá predilecta de las novelas. Mimi, te amo, eres la mejor. Yo te quiero mucho, Mimi, y no tienes competencia. Chao. Porque a Mimi no va a quitar nadie.